hola amigos y amigas bienvenidos al vídeo de hoy en esta ocasión van a aprender cómo implementar anuncios de publicidad y ganar dinero en sus proyectos de unity en menos de cinco minutos y bueno vamos a irnos sin rodeos para aprender este método lo único que tienen que hacer es darle enlace clic al enlace que le debe estar saliendo ahorita por aquí y también ese enlace lo estoy dejando en la descripción es un vídeo del canal raven games donde enseña exactamente lo que señala el título del vídeo cómo crear anuncios de publicidad en sus proyectos en unity en menos de cinco minutos yo tenía la idea también de hacer un vídeo sobre este tema ya actualizado en el 2020 porque tengo un vídeo pasado pero bueno raven me ganó la idea y no tendría sentido hacer un vídeo cuando raven ya ha hecho un vídeo con el tema que quería hacer y está súper bien hecho así que no sólo vayan ese vídeo y aprendan cómo realizar el proceso de anuncios sino también denle like y suscríbanse porque en mi opinión es el mejor canal con respecto a temas de desarrollo de videojuegos en español en youtube y cualquier duda con respecto a ese vídeo por favor escríbanle en los comentarios a él no me lo dejen a mí así que yo estoy libre de eso y si quieren entender un poco más al detalle cada parte del código del proceso yo les sugiero también que vean el vídeo que hice hace un año aproximadamente donde explico con detalle cada parte del código del proceso y voy a dejar también el enlace de ese vídeo en la descripción y también quería felicitar a raven por este vídeo ya que es un tema que por lo menos a mí me parece complicado reducirlo a cinco minutos pero él ha hecho alguna magia y ha podido hacer todo ese tema en poco tiempo así que bueno vayan a ver ese canal como mencioné suscríbanse y creo que eso sería todo con respecto a este vídeo así que como siempre bla 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 suscríbanse bla 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 instagram bla bla redes sociales todo en la descripción y como siempre que tengan un excelente día adiós